La poesía nunca puede hablar de mí, ni yo de la poesía. Yo estoy solo, el poema está solo, y el resto es de los gusanos. Creo que si yo tuviese que decir cuáles fueron los dos o tres encuentros más importantes en mi vida literaria, en mi vida de lector, serían por un lado Borges y por otro lado Césno Otebón. Uno entra en la obra de Cés y ya está desde la primera página de cualquiera de sus libros ante, vamos a decirlo así, una obra maestra, un gran escritor, un escritor de genio. Y yo recuerdo cuando era 21 cuando escribí mi primer libro. El libro me pareció de salir de absolutamente nada. No tenía ni idea lo que tenía que hacer, y fui a la biblioteca local, la biblioteca de la ciudad en la que viví, y simplemente me sentí y comencé a escribir de un día a otro, sin premeditación, sin un plan. Me viajé, heidi, heidi, todo por Europa, a la norte de Suíde, a la norte de España, a la Italia y a la Italia. Y estaba todos donde, sin dinero. Y esto fue mi escuela, mi real escuela de vida, como un europeo y como un escritor. Lo que sí me impactó mucho es su opinión, su mirada sobre el arte, y específicamente sobre la pintura. Él inventa. Él inventa y la historia que inventa es más interesante a veces que la pintura. Tú eres el que se ha perdido en el territorio del sueño, la fábula, el cuento de hadas. Y si eres sensato, también te dejas perder. Buscabas algo, un palacio, la casa de un poeta, pero pierdes el camino. Entras en un callejón que termina en un muro o en una orilla sin puente, y de repente te das cuenta que esto es de lo que se trata, que tan solo ahora es cuando empiezas a ver las cosas que, de otro modo, nunca hubieras visto. ¡Suscríbete!